hola cómo andan y si llegamos no lo puedo creer no lo puedo creer llegamos a los 100.000 llegamos a los 100.000 suscriptores así que de corazón gracias por todo el cariño por todo el apoyo a toda la gente que comparte a toda la gente que deja los mensajes a toda la gente que está ahí del otro lado a full conectada con nosotros interactuando en las redes sociales que por ahí aparecen así que desde ya muchísimas muchísimas gracias por todo el apoyo vamos a seguir creciendo la próxima meta como digo siempre las metas hay que ponerlas bien lejos para esforzarse mucho y lograrlo y esta meta de los 100.000 lo puse cuando habíamos llegado recién a los 10.000 suscriptores y ahora la nueva meta son los 500.000 suscriptores así que una meta lejana pero veremos cuántos tenemos de tiempo para llegar a ese número cuando era cuando dijimos a los 10.000 dijimos la meta son los 100.000 pensábamos que íbamos a tardar muchísimo tiempo y tardamos pero bueno vale la pena el esfuerzo vale la pena hacer lo que te gusta como digo siempre si querés hacer y trabajar y estar en las plataformas como youtube te tiene que gustar si no te gusta no le busque la vuelta porque por más que busques el tema de dinero y todo eso no en algún punto después te vas a desarmar todo porque te lleva muchas horas de edición muchas horas de trabajo muchas horas de buscar material muchas horas de investigar muchas horas de fijarte de no cometer errores que seguramente lo he cometido muchísimas veces con la fake news pero todo eso te va enseñando y te va demostrando si te gusta o no te gusta son muchas horas todos los días de estar buscando información para después compartirla con ustedes en 15 o 20 minutos así que les agradezco de corazón y con todo el corazón y con todo el alma tanto cariño que me demuestran a través de las redes sociales a través de los comentarios que los van dejando ahí hoy solamente hacemos el vídeo hoy nos tomamos el descanso va no sé si un descanso pero sí para agradecerte a vos que estás del otro lado apoyando el canal a vos que estás del otro lado dejando los comentarios a vos que le das like a vos que compartís más allá que las plataformas de facebook no te deja compartir muchos vídeos que tienen que ver con amlog con méxico viva la libertad te voy diciendo muchísimas muchísimas gracias porque ya lo logramos la primer meta son los 100.000 y ya lo superamos y ahora vamos por los 500.000 suscriptores una meta lejana pero me encantan poner metas allá bien lejos y meterle con todo ir hablando de lo que pienso de lo que siento con la verdad o por lo menos con mi verdad de lo que investigo de lo que busco de lo que les muestro a ustedes para que sepan y para que sepan cómo va todo en argentina y también obviamente me encanta méxico amo méxico siento a méxico parte de mí ya ya me siento sin haber conocido todavía ojalá en estos meses tenga la posibilidad de juntar el dinero y de poder viajar para allá y estar ahí junto a ustedes mi meta es estar en septiembre ahí en la plaza azul con apoyándolo a amlo y espero que se me cumpla porque también en septiembre es mi cumpleaños el 25 de septiembre así que espero lograrlo y a eso estoy apuntando para eso estamos trabajando muchísimo en la parte de buscar material de ir compartiendo y subir todos los días material de méxico información verdadera tratamos de subir como digo siempre podemos cometer algún error pero ya lo hemos cometido muchas veces y hemos aprendido de los errores pero nunca se termina de aprender así que les agradezco de corazón a cada uno de ustedes que están del otro lado a cada uno de los que comparten en sus grupos de whatsapp sé que comparten mucho como no los deja facebook compartir comparten mucho en sus grupos de whatsapp en su grupo de amigos así que les agradezco porque hemos logrado la primera meta de llegar a los 100 mil suscriptores así que es impresionante lo que está pasando con el canal es impresionante el cariño y el amor que ponen en cada mensaje no todos pero un 98 por ciento sí y el dos por ciento le agradezco también porque está ahí del otro lado opinando la idea como digo con respeto y con mucha humildad y dejando los comentarios y dejando cada uno lo que piensa no todos pensamos igual así que está buenísimo debatir los temas sin insultar sin tratar mal a la otra persona podemos debatir podemos ir y venir con diferentes temas de mi ley con diferentes temas de amlo con todo lo que está pasando en méxico con todo lo que está pasando en argentina con todo lo que está pasando en latinoamérica así que le agradezco a cada persona que le dio like a algún vídeo al que cualquiera el que se les ocurra a cada persona que compartió el vídeo que quieran a cada persona que dejó un comentario a cada persona que está del otro lado y que no le gusta escribir pero ve los vídeos así que vos también sos parte de estos 100 mil suscriptores a cada persona que me apoya y que manda los mensajes en las redes sociales que aparecen ahí a cada persona que está del otro lado siempre conectada con nosotros dejándonos los links para que estemos reaccionando a cada persona que nos quiere y que nos trata como su familia cada persona que me ha invitado a méxico que me ha ofrecido su casa le agradezco de corazón de verdad de verdad espero cuando voy a méxico conocer por lo menos algunos de todos los que me invitaron y poder pasar por su lugar por su por su pueblo por su ciudad por por donde están viviendo tomar una rica y helada chela algunos tequilas también por ahí y salir a conocer y a filmar y a charlar con ustedes ahí en la calle y a seguir informándolos como decimos siempre o como digo siempre trato de informarlos con la verdad de lo que está pasando si no les oculto nada y si me equivoco me equivoco trato de no ofender ni lastimar a nadie digo la verdad a veces la verdad duele a alguien que está del otro lado porque no la creo porque está en otro lado de otro partido político pero es la verdad y la verdad hay una sola y hay que decirla te puede gustar o no gustar la puedes aceptar o no aceptar y después estás allá abajo con la opción de debatir obviamente o de darle likes a los vídeos o de dejar algún comentario o de compartir como digo siempre somos 100.000 somos 100.000 que somos 100.000 vamos a llegar a los 500.000 vamos por los 500.000 a full a pleno por los 500.000 no sé cuánto tardaremos años y años o meses o días o lo que sea pero la próxima meta son los 500.000 suscriptores el medio millón de suscriptores así que gracias de verdad no me canso de agradecerles porque esto es de ustedes mío porque hablo porque edito porque me rompo el alma para que salga todo bien para pasarles la información pero de ustedes porque están del otro lado y creo que AMLO también lo marca pero en otro contexto de pueblo no pero si ustedes no apoyan y ustedes no están del otro lado y ustedes no piensan igual o distinto pero les gusta el canal es imposible que estemos siguiendo así que de corazón les agradezco a cada uno de los que está ahí mirando este vídeo o cualquier vídeo que aparezca llegamos a los 100.000 en algunos días no sé cuánto tardará la placa se las mostraré la placa de los 100.000 suscriptores de youtube y de ahí en más seguimos trabajando para mejorar todo todo en la calidad de los gráficos todo de a poco vamos a ir mejorando lo somos nuevitos no somos alguien que que tiene una estructura atrás como muchísimos youtubers somos lo que ven somos esto somos esto y la única cosa que tenemos distinta o no es la forma de pensar la forma de sentir la forma de decirlo como contártelo y siempre siendo con la verdad duela o no duela me convenga o no me convenga la verdad ante todo y el respeto que lo más importante y como digo siempre latinoamérica unida jamás será vencida así que hermanos hay que unirnos hay que unirnos hay que dejar los egos de lado hay que dejar la soberbia del lado hay que dejar de molestarnos insultarnos entre nosotros somos todos hermanos latinoamericanos y tenemos que estar unidos más que nunca para poder llegar a lo más alto para que el latinoamérica supere a cualquiera yo estoy segurísimo que si dejan los egos y la soberbia del lado latinoamérica va a crecer de una manera impresionante y en este caso méxico es el país que mejor le está yendo así que todos atrás de méxico tenemos que ir con mucho amor con mucho cariño apoyando obviamente porque hicieron las cosas muy bien y y ojalá sigan por ese camino porque ahí vamos a estar y déjense de joder con con las peleas y con los egos nada más gracias 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 por el apoyo increíble incondicional que ponen ahí cada día no lo quiero hacer muy extenso pero no saben el el cariño y la fuerza que se siente en cada vídeo que subo y que leo los comentarios y que interactuamos y que charlamos así que les agradezco de corazón de corazón a cada uno de los que está del otro lado gente hoy solamente agradecer eso es lo que quiero hacer agradecer porque se me sale el corazón de ganas de agradecer a cada uno de los que está apoyando el canal a cada uno de los que se suscriben a los que no se suscriben pero pasan por el canal y están ahí comentando compartiendo alguna noticia vamos a seguir con información obviamente de méxico de argentina de latinoamérica porque queremos a toda latinoamérica unida y ojalá algún momento lo podamos lo podamos ver gente somos 100.000 y vamos por los 500.000 carajo